Muchas cosas, muchas cosas divertidas, una vez, de las miles de cosas, a uno de los integrantes le tiraron un gato dormido allá en Houston, en el hotel, le metieron un gato a la cama, y otra cosa también que a mi me gusta mucho, hay un video busquenlo en YouTube de Nachito y Roy cantando Houston, la de ping pong, de hecho les pueden cantar a la cama, un pedacito, échale un pedacito, ¿cómo te llamas tú? Canta un pedacito, Roy Fernández, Roy Fernández, ¿y tú cómo tienes? Yo soy Nachito Aguilar, vamos a cantar un pedacito de esta canción tan famosa, para todos nuestros fans, que hicimos éxito, éxito que habíamos interpretado en Houston, en lo cual llenamos el estratón, nosotros sí hemos llenado bailes, y nosotros no sé, estos tipos, y nosotros sí, ya cantan, ya cantan, ya cantan. A nuestra canción que fue un éxito en Houston, Texas, que dice así. Pim Pum, él es un mulleto, muy guapo, muy guapo y de cartón, se lava, se lava su carita, con agua, con agua y con jabón, se desenreda el pelo, con peine de marfil, si, se desenreda el pelo, no, con peine de marfil, no, con peine de marfil, que quiero ser tu amigo, que quiero ser tu amigo, Pim Pum, Pim Pum, Pim Pum.